llena llena como pueden salir de mi nuevo hermano hola que tal mi gente de alca tv show bendiciones suscríbete a mi canal activa la campanita y comenta señores en el día de ayer se produjo un fatal accidente entre un autobús de la compañía transporte espinal y una jipeta el hecho ocurrió cuando el conductor del autobús trató de defender la jipeta volcándose luego en la vía el autobús salió desde santo domingo hasta santiago y el trágico accidente se produjo en el tramo la mina en la vega de la autopista duarte en el mismo resultaron heridas 19 personas y 8 de ellos niños finalmente murieron 6 en el trágico accidente los heridos fueron llevados a los hospitales morillo king y juan voz en la vega yo siempre he comentado en relación a el peligro que corren los pasajeros de esos autobuses y la verdad es que algunos conductores corren muy temerariamente usted ve que doblan doblan la curva a una velocidad de ciento y tanto sin olvidarse que llevan personas y son personas los que transportan no no bestia ni chivo pero lamentablemente en este país es así uno se cansa de hablar sobre ese tema de los conductores temerarios y nadie dice nada igualmente para los conductores del sur también por ahí se produce se producen accidentes fatales a cada momento entre los mismos los mismos autobuses y guagua de transporte del sur se producen esos fatales accidentes y nadie dice nada pero en algún momento yo espero que las autoridades competentes que tienen que ver en el asunto hagan algo y pongan carta en ese capítulo a ver si se cierra ese capítulo valga la redundancia porque siempre que se produce un accidente de muchos muertos entonces vamos a ver ahora le dejo algunos vídeos para que ustedes puedan presenciar lo que fue el accidente pasen buenas tardes estamos hablando de un autobús cargado de pasajeros que se dirigía hacia santo domingo y que sufrió un accidente ahí estamos viendo algunas de las imágenes que fueron enviadas por corre caminos también por parte de nuestro compañero miguel valdés sobre lo ocurrido en las redes sociales también circulan imágenes muy fuertes de las personas que fallecieron al instante con el impacto en este accidente y claro con con este caso se abre otra vez el tema que siempre tenemos en la palestra de cómo conducen los choferes de estos autobuses es temerario verlos como por la autopista duarte se desplazan a más de 100 kilómetros por hora en vehículos tan grandes cargados de tantas personas y haciendo rebases muy peligrosos es una situación que desde hace tanto tiempo se les está pidiendo a las autoridades que corrijan o que traten de poner un poco de control y también a los dueños de estas rutas de autobuses poner algún tipo de control con estos choferes que andan manejando de una forma tan desmedida al menos cuatro personas perdieron la vida muchas otras resultaron heridas de ellas también heridas de gravedad que aún se encuentran recluidas en centros de salud el accidente ocurrió específicamente en el tramo la mina de burén de perteneciente a la provincia de la vega en la autopista duarte como ya les dije según las informaciones el incidente involucró a este autobús de pasajeros de la empresa transporte espinal según el jefe del cuerpo de bomberos de la vega personas fueron atrapadas y durante horas trabajaron para poder sacarlas de allí sobre todo sobre todo aquellos que fallecieron debido a que quedaron del lado que tuvo el impacto hacia donde cayó el autobús el vehículo se volcó y cayó en esa recta de la autopista que está en construcción ya también nos hemos referido a ese tema la autopista duarte ha sido sometida a un proceso de remodelación de ampliación que es bastante necesario pero el trabajo se está tardando además de que las señalizaciones no están bien puestas y resulta bastante peligroso manejar la autopista duarte yo por lo menos lo hago con mucho miedo cada vez que me toca y trato de ir a baja velocidad a la derecha porque si también tenemos que estar conscientes de que los pasajeros o los choferes más bien son los principales imprudentes a la hora de conducir por esta autopista vamos a escuchar lo que conversó miguel valdés con algunos de los pasajeros que iban a bordo y que resultaron heridos y se metió para acá para lo que ustedes se dirijan hacia santiago de donde salieron ustedes de santo domingo entre el 27 de febrero que fue lo que sucedió hermano eso fue de repente se volvió él se volvió venía muy rápido el chofer venía muy rápido no tan rápido aproximadamente cuántos pasajeros tenía el aguado hermano llena 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 cómo pudieron ustedes salir del minibú hermano bueno gateando gateando gracias a Dios aproximadamente usted no sabe si hay gente fallecida hay fallecida ustedes se dirigen hacia santiago hacia santiago se dirigen ustedes salieron de la capital de los diferentes organismos han estado colaborando tanto del cuerpo de bomberos 911 defensa civil cruz roja y cómo no decir también la comunidad obras públicas el ministerio completo que trabaja en todos estos lugares conjuntamente con djc y los ciudadanos que están aquí que fueron los primeros en ayudar que también colaboraron a sacar personas que quedaron y les hay también cooperaron con ellos ¿cuáles equipos utilizaron? bueno el equipo de extricación y ya todos los demás son equipos de emergencia médica para lo más significativo el equipo de extricación hemos mantenido la fluidez del tránsito lenta porque recuerden que a esta hora de la noche el tránsito a una alta velocidad constituye un peligro para todos los que estamos acá trabajando con este operativo de rescate de esos ciudadanos que se vieron envueltos en este accidente nosotros hemos mantenido la fluidez le pedimos paciencia a los ciudadanos por eso porque nosotros queremos que el tránsito fluya lento para que no haya otro accidente valga la redundancia como pude destacar hace un momento creo que los ciudadanos han tenido el gran comportamiento nosotros le pedimos que se retiraran todas esas personas que estaban los mirones como le llaman pero ya nosotros hasta este momento el tránsito está controlado la cola tiene unos 200 metros, 150 metros y lo hemos mantenido así nosotros controlándolo para que no ocurra otro accidente lamentable aquí ya que hay muchos ciudadanos de la defensa civil del ejército nacional, de la policía nacional y lo nuestro los agentes nuestros, nosotros tenemos 28 hombres trabajando aquí en la viabilización por eso lo mantenemos lento, la gente que no se desespere el tránsito ya de aquí en adelante está normal la cabecera de todo el equipo que se encuentra en este momento en cada una de nuestras salas de emergencia trabajando con las víctimas importante informar que tenemos nuestras salas de emergencia de nuestros tres principales hospitales preparadas para dar asistencia en el hospital Morillo Pinto nuestro hospital traumático Juan Bosch, el hospital Pedro de Manichel importante explicar que en el hospital Morillo Pinto tenemos 8 personas los cuales están siendo asistidos estable hasta el momento en este momento nos encontramos en esta emergencia todos trabajando en equipo con un total de 19 víctimas como ha mencionado nuestro director hospitalario y están estables dentro de su cuadro dentro de las víctimas recibidas aquí en el centro tenemos 8 niños de los cuales uno de ellos fue trasladado al Arturo Grullón en condiciones estables y estamos aquí en el hospital Juan Bosch a propósito del accidente de la guagua el autobús que se voltó hemos recibido aproximadamente 19 pacientes tanto el equipo de médicos del hospital de la emergencia activamos automáticamente el comité de emergencia a través de servicios de salud